Verónica espera milagros para este diciembre. Ella, como el resto de las mamás que viven en este hogar, reciben apoyo para llevar su embarazo adelante, pero además estrategias para poder después lograr insertarse laboralmente y así poder sustentar a su familia. Vivía con una hermana que consumía droga, por eso le fue imposible sostener la situación. Le sacaron a los hijos, mis sobrinos, y eso fue lo que me superó y que no se podía convivir con ella porque era una pieza re chiquita entre las dos y yo veía todo lo que ella hacía y eso como que me re angustió y decidí totalmente irme. Fue la primera en ingresar al hogar. Acá me siento re bien, no pensé que iba a encontrar un lugar tan así, tan diferente a lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? A sus 21 años, Magela sabe lo que es sufrir violencia doméstica, lo difícil que es salir, pero también que su situación no es la única y que hay otras opciones. Hasta quedás traumada por todo lo que pasás. Pero da poco y se va saliendo una, se va haciendo gente. Jonathan es el primer bebé del hogar. Tiene menos de un mes. Su mamá llegó derivada del Pereira Rosel. Mientras se conocen, se capacita y espera el momento para reinsertarse laboralmente y así poder sustentar su familia. Mientras no su mamá everlasting, Lord, JAMES Contras Gracias por ver el hogar. ¡P-PA konnten Gracias por ver el video.